La Municipalidad de Angol, en conjunto con la Universidad de los Andes, llevaron a cabo una Feria de la Salud Preventiva en las afueras de la Gobernación, en la cual los angolinos tuvieron la oportunidad de realizarse diversos exámenes. Venimos en este equipo interdisciplinario a hacer atención voluntaria para aportar a la sociedad también desde nuestras profesiones y también el trabajo interdisciplinario que ayuda tanto a mirar todas las patologías y las difusiones de distintas miradas. Los profesionales presentes en el lugar dieron detalles sobre las actividades realizadas. Estamos realizando asesoría sobre la obtención de la credencial discapacidad para las personas mayores principalmente y también estamos dando consejos a todas las personas para llevar una rutina saludable y satisfactoria durante su día. Nuestro programa en realidad de promoción de salud tiene que ver con dos pilares fundamentales que es la alimentación, llegar a los niños jóvenes y adultos en términos de una alimentación más sana y también en términos de actividad física. Ya nosotros trabajamos en general con hartos niños y adolescentes, promocionando todo este tema de la actividad física y también de la alimentación saludable. No es la primera vez que se lleva a cabo una Feria de la Salud dentro de la ciudad de Angol, lo que no descarta una posible nueva realización de esta actividad.